Hola amigos, hoy vamos a preparar una receta fácil y deliciosa. Hace unos años mi marido estuvo trabajando una temporada en París y allí tuvimos la oportunidad de probar el mejor sándwich que he comido en la vida. Un sándwich croque monsieur que viene a significar como crujiente señor, lo que sí que es verdad que es una auténtica delicia. Desde entonces en casa lo he preparado frecuentemente y hoy he decidido preparar esta receta para compartirla con vosotros. No os la perdáis, así que tomad nota de los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a preparar una salsa bechamel o salsa blanca básica con 500 ml de leche, 50 gramos de harina de trigo para todo uso, 50 gramos de mantequilla sin sal y vamos a aderezar con sal y pimienta negra al gusto. Vamos a necesitar jamón cocido o jamón de york de buena calidad cortado en lonchas, queso emmental también cortado en lonchas, por encima le vamos a poner o bien queso emmental también rallado o una mezcla de tres quesos como yo tengo aquí preparado, a vuestra elección. Vamos a utilizar un pan de molde de buena calidad y vamos a necesitar también un poquito de mantequilla. Con estos ingredientes manos a la obra a preparar nuestro delicioso sandwich. Ponemos una olla al fuego a temperatura media para preparar nuestra salsa bechamel o salsa blanca. Le vamos a añadir a la olla la mantequilla y vamos a esperar a que esté ligeramente fundida. Añadimos la harina y la vamos a cocinar durante unos minutos hasta que ya pierda el olor a harina cruda. Será unos dos o tres minutos aquí a fuego medio sin parar de remover. Pasado un par de minutos de estar removiendo sin parar, vamos a ir añadiendole la leche poco a poco y sin parar también de remover. Yo personalmente se la pongo fría pero a quien le gusta ponerla caliente, eso lo dejo a vuestra elección. Le iremos añadiendo leche hasta que tengamos la consistencia que necesitamos para cada receta. Y mirad, como yo en esta receta necesito que la consistencia de la bechamel sea una consistencia espesita, creo que con esta que le he puesto hasta este momento va a ser suficiente. Que se dan, yo calculo, unos 300 mililitros. Vamos a salpimentar al gusto. También a quien le guste y le apetezca puede ponerle un poquito de nuez moscada, que también le da un sabor muy rico. Pero para este sandwich, simplemente con sal al final y un poquito de pimienta negra es suficiente. Voy a cocinar durante un minutito más y ya retiraré del fuego y esperaré a que se enfríe. Vamos a preparar el sandwich. A la parte que va a ir hacia abajo le vamos a poner una capa ligera de mantequilla bien restregada por toda la superficie. Lo vamos a colocar sobre la rejilla donde lo vamos a llevar al horno y le vamos a colocar una capa de bechamel. La untamos un poquito, restregándola bien. Le colocamos encima una loncha de queso emmental y una loncha de jamón cocido. Como son finitas le voy a poner dos. Que con un sandwich de estos ya te quedas más que bien cenada. Le voy a poner otra loncha de queso emmental por encima. Cubrimos con otra rebanada de pan. Sobre la rebanada de pan. De encima le vamos a poner otra capa de salsa bechamel. Repartimos bien para hacer una capa uniforme. y colocamos por encima una cantidad de queso al gusto. Este queso se va a fundir y aunque chorree un poquito por los lados, eso aún lo va a hacer más apetecible. Y de la misma manera vamos a hacer todos los que necesitemos. Cuando ya los tenemos todos preparados, vamos a tener el horno precalentado a 190 grados con calor arriba y abajo. Y vamos a colocarlos en una parrilla más cerquita de la superficie, de la parte de arriba. Para que así el queso se gratine y queden perfectos. Los vamos a tener dentro del horno unos 10-12 minutos. Cuando veamos que ya están doraditos y que el queso se ha fundido, los retiraremos. Después de 10 minutos, mirar que aspecto tan estupendo tiene nuestro sandwich croque monsieur. Solamente nos queda disfrutarlo con nuestra familia y amigos. Y como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Si os ha gustado la receta, regalarme un me gusta. Compartir con vuestra familia y amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. La cocina de Loli Dominguez, donde encontraréis esta receta y otras muchas igual de deliciosas. No os perdáis mis próximos vídeos. Os espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.